Hey que onda mi gente como están en este vídeo les traigo las declaraciones de la capitana de la selecta y el director técnico eric acuña después del partido contra trinidad y tobago pero los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis de su like y su comentario con respecto al tema y a continuación las palabras del director técnico y la capitana de nuestra selecta el día de hoy que significa empezar este torneo con una victoria pues significa que empezamos el primer paso de la mejor manera y que vamos a seguir dando cada paso de la mejor manera con muchas más batallas que cada batalla sea más difícil y que queremos ganar este torneo bueno rivales fuertes como ese trinidad y tobago canadá también san kitz como esperan ustedes que sean los próximos partidos pues para nosotros todos nuestros rivales son iguales sólo que tenemos que ser mejores cada vez en cada partido en cada partido tenemos que mejorar en como equipo individualmente y lo que esperamos los partidos ganar los y pelear con todo el corazón bueno primero agradecerle al altísimo yo creo que nada se mueve si dios no quiere y estamos muy agradecidos con dios por esto primero es un gran premio para las jugadoras porque han trabajado duro es un equipo que que nos ha aguantado un montón de tiempo es el equipo que más microciclos tiene y pues gracias a dios se logró el primer triunfo no es nada ya esto queda olvidado un campeón gana algo y el siguiente día se está duchando para pensar en lo que viene tenemos que pensar mucho en las rotaciones porque el torneo es bien pesado sólo tenemos 48 horas de descanso entre juego y juego contento con el resultado no contento con con el volumen de goles porque creo que las oportunidades siguen siendo altísimas pero estoy muy contento con el tema de que los equipos que estamos entrenando atacan mucho y eso es lo que queremos queremos hacer mandar ese mensaje y creo que se está mandando muy contento un trinidad que nos ofreció una un parámetro bien alto con el tema de la defensiva estaba todo el equipo metido atrás nos costó mucho fallamos mucho pero gracias a dios se sacó el resultado las jugadoras a la altura cuando tuvieron que cubrir cubieron cuando tuvieron que balancear balanceado así que estamos contentos como cuerpo técnico y es sólo el comienzo nos falta muchísimo por delante así que ahora vamos a hacer una crioterapia vamos a tratar de recuperar las jugadoras lo más posible para enfrentar el juego de canadá que es el 27